Bueno, vamos a meternos con el caso Insaurral de Lourdes, porque hay novedades con respecto a Jessica Sirio. Así es, porque decidió dejar el estudio de Burlando y Améndola para buscar un abogado que tenga un perfil un poco más bajo. En este caso, la decisión fue Nicolás Urrutia, un abogado que es muy conocido en el ambiente allí en Lomas de Zamora y además, un detalle no menor, es que Urrutia trabajó muchísimo tiempo junto a Cuño Libarona, entonces puede tratarse también de un poco una estrategia de Jessica Sirio de cara a que Mariano Cuño Libarona va a ser el nuevo Ministro de Justicia de la Nación. Pero bueno, en ese sentido ya presentó a su abogado, ya lo designó dentro del expediente, así que recordemos que la última que encontró la justicia fue unas facturas de 11 millones de pesos de un casino hacia un programa de Jessica Sirio. Entonces, en esta causa que se investiga lavado de activos y que se investiga en enriquecimiento ilícito, bueno, entra todo, ¿no? Lo que cobraba Jessica se va a investigar todo, lo que cobraba Insaurralde, los viajes y demás. Y un dato no menor, que es como de color ya a esta altura, era Sofía Clerici, que es la que generó que esta causa se abriera, digamos, por ese viaje, esas fotos que posteó ella en el yate. Lo cierto es que pidió la devolución de sus carteras. Ah, no los 600 mil dólares. No, no pidió los 600 mil dólares, pero sí las carteras Louis Vuitton. Igual te digo que las carteras deben valer bastante. Y una Louis Vuitton hoy es cara. ¿Y cuántas carteras se habían llevado? No sé, pero eran varias. Unas cuantas, ¿no? Sí. Ese casino de la costa donde está la foto, ¿a quién pertenece? No sé. ¿Es Mautone o es de Achabal? Pero me parece que es el Casino Victoria de donde ellos sacaron... El Casino Victoria era el que le pagaba a Jessica Siria. ¿No es Mautone? No sé. Digo esto porque la suspicacia es que en realidad, el juego que financia la política en muchos casos, le pagaba a Insaurralde a través de Jessica Siria. Claro. Entonces, fíjate vos que un posteo de alguien con el padre de su hija dispara toda una investigación en la cual Jessica Siria nunca hubiera estado involucrada, salvo por esa imagen. Sí. Dicho sea de paso, probablemente esa fue la reacción de Jessica Siria y hablar como habló en Telefe, cuidado, etcétera, de la manera que habló respecto al padre de su hija, a su propia pareja y esposo hasta hace poco tiempo, porque los une más que una relación sentimental y efectivamente una hija de por medio, según lo que la justicia sospecha. Luego tendrá la verdad. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema, pero nos vamos a meter con el tema de Israel. ¡Gracias!